¡Suscríbete al canal! Ahora, ojo que de repente una falta un poco rara, un poco, no sé, extraña, pero ahí va, palo abajo, pone a su jugador abajo de palos, yo vengo con Rakitic, ¡pum! Afuera, ok, ok, a los dos minutos ya habíamos tirado, siquiera puerta, ¿qué pasa a los tres minutos? Una falta que, ¡oh! Eso en ningún lado es falta, estoy en serio, eso en ningún lado es falta, ¿qué pasa? Que si yo pongo mi jugador abajo de los palos, eso pasa, o sea, eso pudo haber sido gol, o sea, solo porque no pasaron el sistema de gol, pues yo pienso que sí fue gol. Luego, ¿qué tenemos ahí? Sergi y Roberto haciendo el retraso. Yo le puse a tirar y aparte tira hacia el otro lado y así, ¡dios mío! ¿Y qué va a pasar otra vez? Pone bajo palos, yo pongo a Rakitic y ese portero es Jesucristo. ¡Dios mío! Luego vemos esta, me quito a uno, me la tira en el portero que la para con la nariz y el defensa se pone abajo de los palos otra vez. ¿Qué pasa con la contra? La intentamos cortar. ¿Mis defensas? En la porquería. La porte y me hace un gol cruzado con el defensa al lado de él, o sea, ¿qué hace es la porte? O sea, y la porte no es malo, ustedes no me dejarán mentir que la porte es malo. Ahí ya se la quitamos, ¿quién sabe qué está haciendo el tipo? Vamos a sudar, eso es penal claro del portero, tiramos, es jugador, y no solo uno. Los dos, defensas, bajo palos. Bueno, al 45 íbamos 1-0. Bueno, en el 53, vean esta jugada. Ter Stegen ni siquiera le puse que saliera. Ok, en realidad sí fue un buen paso, mis defensas no sé qué estaban haciendo en la porquería. Pero vean eso, no sé por qué lo dejan solo dos toques, puma adentro. ¿Tú ves normal eso? ¿Tú ves normal eso? De dos toques a un golazo. Y lo peor es que no solo fue una vez. Ahí vemos el aj, se para un poco, la apenas toca tantito, pum, otro golazo cruzado. ¿Tú ves normal eso? Yo huelo un poco de handicap aquí, ¿sabes? Dios mío. Y, en serio, vean las jugadas que yo estaba haciendo. Este, este sí es una jugada y este sí es un gol. O sea, por Dios. Pero bueno, no quería empezar el 2016 quejándome acerca de un partido, pero es que es el Handicap. De Handicap ría. Pero bueno, este es un partido de la serie que tengo, pagando mis ganancias, algo así se llama. Que ya lo verán próximamente. Pero bueno, espero les haya gustado. Porque a mí no. Yo sufrí bastante en este partido. Y bueno, nos vemos en serio. Adiós.